Esta vez le vamos a enseñar como resetear una maquina o chisaki cuando esta quitando Y que vas al... Aquí donde esta la tablilla Y le presionas Y aquí en la tablilla Hay un... Ven este... Después de resetearlo Le ponemos en servicio Tenemos 120 voltios y la bomba de agua no sirve No esta circulando el agua Entonces el problema era la bomba Hay que cambiarla Como pueden ver que esta es una chisaki y la vamos a poner una bomba de una semana a probar En estas bombas tenemos una salida de 115 voltios Y como que hayas de 15... De 100, 120, 115 voltios El botaje también es de 115 voltios Y todas las chisakis tienen un botaje de 115 voltios Entonces vamos a instalar esto Vamos a poner una bomba de agua Esta es tierra Vamos a ver cual de esta es el tierra Que viene siendo el de en medio Esta es el tierra Lo seguimos y se va a hacer tierra Vamos a cortarlo y a ponerle las pasiones Están las soluciones de esta bomba Están los soluciones de esta bomba Están los soluciones de esta bomba Están los soluciones de esta bomba Entonces, vas a darle las pasiones Que va a servir bien Mientras ella se agarra en la máquina Ya le ponemos en ice Y lo dejamos en circulado Ok Síganme con los videos si les interesa Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video